¡Vamos! ¡Fuera! ¡A ver si nos viene a los niños! ¡Fuera! ¡Era rotina! ¡A la gente la suciencia! Esto no puede continuar Jamás me hubiera salgado de amor Yo no habría diventado esa ilusión Por mí De vez si te he causado mal Te quiero como Dios me lo enseñó Pero es que no he esperado una traición Así ¡No me dice! Como quisiera tener fuerza Para dearte y ser un corazón de tierra Para olvidarte pero tengo sentimientos Y te juro que no soy capaz de odiar Cuando vengas a no te cuento Que jugaste y jugaste y jugaste Pero te amas Será tarde por lo que me sé Y esto por la tarde No lo voy a demostrar ¡Dice! Duere, realmente duele Cuando uno quiere Fuerte, hay que ser fuerte Cuando uno quiere ¡No me dice! ¡Arriba las palmas! ¡No te cuento en el corazón! ¡No me dice! ¡No me dice! ¡Y las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba Todas las palmas son las palmas! ¿Dónde están los hinchas de boca? Arriba, 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 arriba los hinchas de boca, arriba los hinchas de boca, vamos Vamos, vamos, vamos los hinchas de boca, vamos, vamos, vamos arriba y dedicamos a nosotros muy especiales a Elisela y Franci Que se llama, esa canción que dice así ¡Vamos! No hay nada que te dañará, tú bien lo sabes, no soy probable No sé si sabes por qué te olvidas Esta ilusión que publicaba Dios, el mismo cielo hizo de decir Pero ya acaba, no hay nada, tú dices que es así Pero ya acaba, no hay nada, tú dices que es así Y se llama, no hay nada, tú dices que es así Y se llama, no hay nada, tú dices que es así Y se llama, no hay nada, tú dices que es así Y se llama, no hay nada, tú dices que es así por acá va, si ya no sé pero es que no hay motivo. No sé nada, pa' que cambiaras, solo sé amarte, seca tu llanto, estoy más triste y menos fina. Y no hay motivo, lo sabe mi Dios, yo sé que un día el que podrá decir, que fuiste injusta, que te marchaste, sin haber culpa en mí. Que fuiste injusta, que te marchaste, sin haber culpa en mí. Si te brindes de tu amor, que se te flore luna en una noche gris. Cuando sintió tantas ganancias, que me brindaste a mí. Y no me pido ese amor, si no quisiste más, no lo juraste así. Explica siempre las mentiras, que ya no hay nada fina. Explica siempre las mentiras, que ya no hay nada fina. Vamos y no me digas que el amor acaba Si la noche pero es que no hay motivos Si tú no quieres seguir conmigo Me intento buscar una libre a mi alma Y vos hijas de River Todos con las palmas arriba, todos Todos con las palmas arriba, vamos Todos con las palmas, todos con las palmas, todos con las palmas arriba, arriba Bueno, hacemos temas nuevos para todos los amigos Venga muy especial A todos los chicos, a la gente de la Garcita Para Javi que viene cuando quiere Y bueno, esta canción dice así, vamos, con sabor Dice esta canción así, eh ¡Venga! Está bien, ya me marcho Ya me voy de tu vida No aguanto más desprecio Me he cansado, me he cansado, me voy Me cansé de pedirte De implorar, me perdones De gritar que te quiero Me cansado, me cansé de ir a mi amor Me marcho, aunque me duela, aunque me duela debo aceptar Lo que he perdido Lo que he perdido Yo que pensé que en cuestión de amor Nadie me podía vencer Hoy pa' lo caro no haberte dado No perdido, no perdido, no perdido No me das cuenta lo que he perdido Solo me queda decir Que fui de buena, sincera, contigo Que dice todo, que a cambio Que a cambio, nada te entregué Que mil cosas andaba a mi vida Y despreciaba Y despreciaba Lo que Te mirabas Y dice Castigame Señor No dejes que me olvide Castigame Señor Pero de otra manera Castigame Señor No dejes que me olvide Castigame Señor Pero de otra manera Que me invita nuevo para todos los amigos Continuamos Líñez 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 Para todos los chiquitos de alma Nos dedicamos Con la linchada del negro Bueno, también dedicamos para los chicos de Galo Lirio Para la linchada del guanoreones también Con todo el cariño Sigue, 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 sigue Para más de mil días Para más de mil días Mucho, cariño Sigue las palmas arriba, ven Quiero ver las palmas Quiero ver las palmas Todos con las palmas Quiero ver las palmas Quiero ver las palmas Todos con las palmas Todos con las palmas Mueve, mueve Y esta canción dice así Vamos Sí ¡Continuamos! ¡Era! 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 A decir que aún me puede amar Para Marisa Sotelo Para Mario Sotelo ¡Era! 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 Guiñes DJ Para Nancy Para Nancy De parte de algo Para Nancy De parte de algo Que lo ama un montón Seguimos Seguimos Y en la canción Dice así Vamos A ver, a ver, a ver Para Angélica No quiero escucharte No quiero escucharte No importa de todo Dile que me hiciste Lo que a la vez se le hace Dile que estoy triste Que no voy a resignar Hasta el perro solo porque Estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que me pudiste derrotar Por un hombre que Ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero tú estés muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no será fácil Lo que ya no se puede A ver cómo cantamos No puedo olvidar Porque tú eres mi vida No sé siquiera muy bien conoces Y así tan fácil Y así tan fácil No ves Y así tan fácil Y así bien las palmas de arriba Todos con las palmas Todos con las palmas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!